Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de dirigiendo 10 temporadas a los mejores clubes de Europa. El objetivo de esta serie es hacer el recuento total de los títulos que conseguimos en 10 temporadas para después hacer una clasificación y ver con qué equipo hemos ganado más títulos. Al principio de cada temporada tiraremos de una ruleta que tiene 3 colores, el color verde nos beneficiará, el rojo nos perjudicará y el naranja puede ser bueno o malo, depende de lo que hagamos. Y la única norma que tenemos es que solo podemos hacer 2 fichajes por temporada. Llevamos ya varios episodios de esta serie y por ahora el primer clasificado es el Real Madrid con 28 títulos. Así que en este episodio vamos a tener que conseguir 28 títulos para empatar al Madrid o 29 o más para superarlo. Ya sabéis que hemos llegado a los 100.000 suscriptores, pero esto solo acaba de empezar. Todo el mundo que no esté suscrito ya sabe que se puede suscribir gratis y también si dejáis un like y un comentario, YouTube recomienda más el vídeo. Además que necesito saber si os gusta esta serie de verdad porque la podríamos hacer en FC25 con equipos más pequeños. Tenemos la plantilla del Barça con las nuevas equipaciones, la formación de Hansi Flick, también el nuevo fichaje de Dani Olmo. Las medias también están un poco actualizadas, por ejemplo, Lamy Jamal tiene 81 y Ferran Torres tiene 80. Y también tenemos a los canteranos más actuales como Pau Víctor o Marc Casado. Vamos a dar el primer ruletazo porque solo podemos fichar dependiendo de lo que salga en la ruleta y va a empezar saliendo verde. Perfecto. No puedes fichar a nadie, pero tienes 10 años para rejuvenecer jugadores. Entonces podríamos bajar a Lewandowski de 34 a 24 años o también bajamos 5 años a Lewandowski y 5 años a Ter Stegen. Lewandowski con 24 años y 89 de media sería un buen delantero de cara a futuro. Y Ter Stegen que tiene 31 lo podríamos bajar a 26 años. Pero bueno, los porteros son más baratos, así que vamos a bajar a Lewandowski. Nuestro tridente ahora mismo sería Rafinha con 26 años, Lewandowski con 24 y Lamy Jamal con 17. En la primera temporada la liga se nos complica porque estamos compitiendo contra el Madrid de Mbappé y el Atlético con todo su fichaje. Eso sí, ganamos la Supercopa de España y también la Copa del Rey. Y la Champions la gana el Manchester City contra el Madrid que a nosotros nos eliminó en los cuartos. El tridente está funcionando bastante bien, 72 goles en 56 partidos. Y vamos a ver para esta segunda temporada lo que nos dice la ruleta. Tiene pinta de que va a ser rojo, ¿correcto? Libera a toda tu defensa. Creo que no existía una opción peor, vamos a tener que liberar a Valde, Christensen, Araujo y Koundé. Y tenemos 225 millones que solo podemos utilizar en dos jugadores. De centrales seguimos teniendo a Íñigo Martínez y Kubarsí, pero los laterales tenemos que reforzarlos sí o sí. Así que he fichado a Alfonso Davies por 70 millones en el lateral izquierdo y en el derecho he fichado a Arnau Martínez por 50. Además me acabo de dar cuenta de que en el banquillo está Erick García que tiene más media que Kubarsí, así que tampoco se queda tan mal equipo. En la segunda temporada el Madrid vuelve a ganar la Liga. Nosotros segundo nos hemos quedado a 9 puntos. La Supercopa de España se la ganamos al Betis y la Copa del Rey la gana el Madrid. Y bueno, estamos en la final de Champions contra el Arsenal. Eliminamos en las semis al Inter 1-5, en los cuartos al Atlético de Madrid 4-3 y en los octavos eliminamos al Bayern 0-3. El Arsenal que tiene de titular a Mikel Merino, también de lateral izquierdo Roberson, Martinelli, Haber, Saka, Odegaard. Encima para esta final Dani Olmo está lesionado que tiene 87 de media, va a tener que jugar Gaby ahí de media punta. Y con los dos centrales malos hemos llegado a una final de Champions. Veremos a ver si la temporada merece la pena. Simulación rápida, ganamos 2-0 gol de Davis y de Lamine. Estas son buenas noticias porque la temporada que viene jugaremos la Supercopa de Europa, así que podríamos ganar un título más. Lewandowski 44 goles, vaya locura. Lamine 27 y suba 87 de media. Ferran Torres mete 19 y suba 84. Rafinha me imagino que ha estado lesionado porque ha jugado pocos partidos. Dani Olmo también 87, Frenkie de Jong 90, Fermín en 80, Alfonso Davies 87. Y Arnau Martínez suba 84, ni tan mal. Vamos a ver si para esta tercera temporada no me vuelven a joder de la manera que me han jodido antes. Veremos a ver rojo otra vez. Libera a dos jugadores titulares con ruleta. Tenemos por aquí una ruleta con todos los nombres de los jugadores titulares. Y ahora el que salga lo vamos a tener Ter Stegen, bueno, me puedo alegrar entre comillas. Me alegro por lo que he dicho antes, que los porteros son más baratos. Y ahora la segunda tirada, veremos a ver por favor. Alamín no quiero que me lo toquen. Lewandowski tampoco. Rafinha no me importaría. Rafinha, vale, estoy contento. Entre comillas estoy contento. Porque Rafinha tiene ya 28 años y tampoco era el mejor del tridente. Y luego Ter Stegen tiene ya 33. Y podemos buscar un portero más barato. Tenemos 252 millones esta temporada y me veo obligado a fichar un central porque Kubarsí y Eric García ya no pueden seguir. También un portero, Iñaki Peña de 75, no me da mucha confianza. Y realmente en el extremo izquierdo tenemos a Ferran Torres con 84, que al menos una temporada nos podría servir. Podríamos debilitar al Real Madrid fichando a Militao. Central con 89, 27 años, unos 108 millones, nos llega. He puesto a Vinicius simplemente para informaros de que vale 237 millones, así que paso de ficharlo. Después también tenemos a Rodrigo, que podría ser interesante por 161. Pero bueno, de momento hemos dicho que Ferran Torres va a jugar en la banda. He apuntado también a Mamarda Billy, que calidad-precio creo que es el mejor portero. 85 de media, 24 años y un precio de 60 millones. Y también he apuntado a Cabarras Kelly, que vale 177 y a Rafaleo, que vale 153 de cara a futuro. Finalmente fiché a Mamarda Billy Militao y esta temporada hemos ganado la Liga con 80 puntos. La Supercopa la perdimos contra el Madrid y la Copa del Rey la ganó también el Madrid. Eso sí, ganamos la Supercopa de Europa contra el Nápoles y la Champions, la final, la gana el Bayern, que creo que nos eliminó a nosotros en los octavos de final, 2-3. Lewandowski, sensacional, 30 goles en 49 partidos. Ferran Torres ganándose el puesto, 22 goles y sube 2 puntos de media. La Minja que está en 89 y Dani Olmo en 88. Ahora toca ver para la cuarta temporada qué es lo que nos sale en la ruleta. Y va a ser naranja o verde, se queda en mitad, va a ser naranja. Gana la Liga o libera a tu mejor jugador. Nuestro jugador con más media es Pedri que tiene 92, pero realmente el más caro es la Min Jamal que vale 226 millones. Así que el que tendríamos que descartar es la Min. Con los 220 millones que tenemos podríamos fichar a Vinicius, podríamos fichar a Rodrigo, Cabarazquelia que termina contrato y está muy bien de precio, 132 millones. Rafa Leao también, Barcola que está muy barato, solo 67 millones porque tiene 23 años y 85 de media. Y Antonio Silva que lo voy a fichar 100% de central porque ahora mismo de titular está Erick García. Y también para los que todavía no habéis reservado el FC25, este año colaboramos con Eneva, una página donde puedes comprar los juegos y las tarjetas de Play más barato. Muy importante que entréis desde el enlace que tenéis en la descripción para que tengáis los descuentos. Y ahora mismo dos tarjetas de 50€ que sería para comprar la edición Ultimate, pues os puede salir por 96,05 utilizando el código Summer Days. Seguramente conforme se acerque la salida del juego cada vez va a estar más barato, así que te recomiendo que le eches un vistazo porque te puedes ahorrar dinero. El precio de Antonio Silva son 62 millones y el de Cabarazquelia solo 132, así que nos llega para estos dos fichajes. Y aunque haya venido Cabarazquelia, la Min sigue siendo el futbolista más caro. Lo bueno que tenemos es que si perdemos la liga y liberamos a la Min, podemos pasar a Cabarazquelia a la derecha y en la izquierda en un momento puede entrar Ferran Torres. Lamentablemente la Min se nos va esta temporada, el Madrid la gana con 93 puntos la liga, después la Supercopa también la gana el Madrid y la Copa del Rey también. Pero bueno, por lo menos estamos en la final de Champions. Y eso sí, las estadísticas muy bonitas, pero a la Min lo tengo que ir liberando. El Manchester City que va con Foden, Haaland, Doku, Claudio Echeverry, Rodrigo, Fernan Mendy. Nosotros tenemos a De Jong expulsado, va a tener que entrar Gabi y luego Ferran Torres por la izquierda que me gusta más y Cabarazquelia por la derecha. Hemos perdido a nuestro mejor jugador, pero el equipo que tenemos sigue siendo una locura. Así que simulación rápida, el City también es muy bueno, perdemos 3-2 gol de Mateus Nunes, de Hargut Belis y de Mateo Nunes también. Temporada en blanco con el equipazo que teníamos. A ver si por lo menos ahora me sale un verde potente y podemos cambiar la situación, pero es que encima nos va a salir rojo. Libera a dos medios titulares. En el centro del campo tenemos a Pedri de Jong y Dani Olmo y yo creo que el que voy a salvar va a ser Pedri, que es el más joven y con menos media. Y nos quedamos con Fermín que tiene 82 y Gabi con 85. Lo bueno es que tenemos 175 millones. Y creo que lo voy a invertir todo en un media punta porque Gabi tiene una media decente. Para Musiala no nos llega porque vale 235 millones, Florian Beards vale 209, pero cuidado con Thiago Almada porque vale 111. Este tío yo creo que puede llegar a ser mejor hasta que Dani Olmo. Y con el dinero que nos sobraba para mejorar el banquillo he traído a Iván Fresneda porque apenas teníamos laterales. Pero esta temporada ganamos la liga empatado a puntos con el Madrid. Los 2,92. La Supercopa de España se la ganamos a la Real y la Copa del Rey al Getafe. Tenemos triplete. Y ojito porque también estamos en la final de Champions contra el Sporting que eliminó al Madrid en la semi. Equipo bastante humilde la verdad con Gioquere, Fatagu, Joe Gómez, Ter Stegen de portero titular. Tenemos otra expulsión. Alfonso David no puede jugar este partido. Voy a tener que meter a Fresneda que lo he fichado para eso. Y ahora que me doy cuenta, Thiago Almada no ha subido de media esta temporada. Veremos a ver. Simulación rápida. Ganamos 2 a 0. Cavaraskelia y Lewandowski. Vaya dos nombres. Thiago Almada no ha subido de media, pero tampoco lo ha hecho tan mal. 11 goles, 11 asistencias. Eso sí, Lewandowski en su prime y lo de Ferran Torres está siendo histórico. Y vamos a ver la sexta temporada. Por favor, un verdecito que me mejore el equipo. Vale, va a ser verde. Perfecto. Ficha a jugadores del Bayern de Flick. Lo malo es que las estrellas de ese equipo ya están casi todos mayores. Coman, 32 años. Pavar, 32. Goretzka, 33. Lucas, 32. Los que más media tienen son Sule, con 85 y Kimmich, con 86. Que, por cierto, en la plantilla ya tenemos dos jugadores de aquel Bayern de Hansi Flick. Que está Lewandowski, que le hemos podido bajar a la edad a 10 años. Y también Alfonso David, que sería el más interesante. Pero bueno, voy a fichar a Lucas Hernández porque me puede servir tanto de central como de lateral izquierdo. Y también a Coman porque no tenemos rotación de la banda izquierda. La Liga la ganamos con 82 puntos. La Supercopa de España la gana el Real Madrid. La Copa del Rey la gana el Athletic. Ojito. Y la Supercopa de Europa la ganamos contra el Chelsea. Y la final de Champions la gana el Nápoles en los penaltis contra el Bayern. Y a nosotros creo que nos eliminó el Nápoles en los octavos. 1-2. Ferran Torres, historia de este deporte. Máximo goleador con 28. Y mira lo que le ha pasado a Lewandowski porque es bastante raro. 17 partidos jugados, 0 goles. Así que Pau Víctor aprovecha la oportunidad y en 37 partidos mete 10 golitos. Y me acabo de acordar de que en la primera temporada Víctor Roque se fue cedido al Betis. Pero no ha vuelto. O sea, ha hecho su carrera por su cuenta y está ahora mismo en el Nottingham con 88 de media. Y realmente después de la cesión en el Betis tendría que seguir siendo de nuestro equipo. Pero bueno, ya se me ha pasado, ya lo voy a dejar así. Aunque bueno, si me sale un verde decente incluso lo podría fichar solamente por el meme. ¿Vale? Va a salir verde. Y veremos a ver. Fichas jugadores de segunda división. Tampoco he encontrado mucha cosa. Tenemos a Jasper Asprilla con 80. A Hugo Bueno con 82. Pero ya tenemos laterales izquierdos. Después José Manuel García en el Valladolid con 22 años y 78 de media. Un portero italiano de 20 años y 77 de media. Juega en el Español. También Tomás Araujo del Español con 81. Y después del Cremonese, un delantero que se llama Adams con 81. Realmente cualquiera de estos jugadores va a ir directamente al banquillo. Así que el único que me mejora por ahora el banquillo es el delantero Adams. Porque Pau Víctor tiene 77. Y creo que Tomás Araujo también me lo mejora. Tomás Araujo mejora a Eric García que tiene 80. Y después Adams a Pau Víctor con 77. Con este equipo la Liga la volvemos a ganar con 79 puntos. Después la Supercopa de España la ganamos también. Y la Copa del Rey la gana el Madrid. Y estamos en otra final de Champions contra el Manchester City. En semi eliminamos al Leverkusen. En los cuartos al Anderlecht y en los octavos al Sporting. El City con los mismos. Foden, Haaland, Doku, Echeverry, Rodri, Rubén Díaz. También está por ahí una rey en de central. Julián Araujo de lateral derecho. Cuidado. Nosotros tenemos al equipo completo. La final es en Wembley. Simulación rápida. Veremos a ver. Ganamos en penalti. Esa es. Los goles los metieron el señor Kabarakelia y Foden. Esta temporada sí que la carrilea un poco más Kabarakelia con 36. Ferran con 24 y Lewandowski con 22. Y vamos a ver. Para la séptima temporada lo que nos dice la ruleta nos puede joder mucho. Hay opciones rojas que veremos a ver. Intercambia tu mejor jugador a tu rival por uno de su banquillo y no puedes fichar. Lo que voy a hacer va a ser intercambiar a Kabarakelia. Que es nuestro mejor jugador por Peter del Madrid. También te digo nos hemos salvado porque tenemos jugadores en el banquillo decente. Igualmente perdé a Kabarakelia. Me jode porque ahora juega Ansu Fati con 82. Y madre mía el bajón que ha dado Coman que tiene ya 73 de media. Pero aún así volvemos a ganar la liga con 9 puntos de diferencia. La Supercopa la ganamos también contra el Atleti. La Copa del Rey la gana el Mallorca. La Supercopa de Europa que se la ganamos al Newcastle. Y la Champions la gana el Milan 3-2 contra la Roma. Nosotros caímos en semis contra el Milan. El mejor del equipo Lewandowski que ha bajado 2 puntos de media. Ferran Torres también en su línea. Thiago Almada ahora un poquito mejor. Sube 2 puntos. Ya nos quedan solamente 2 temporadas. Y creo que matemáticamente no podemos superar al Madrid. Lo que podemos hacer es empatarlo. Y nos va a salir verde. Veremos a ver. Ficha exjugadores del Barça. Vale. En la banda derecha se me ocurre el Amin y Amal. También en los centrales hemos perdido a Araujo. Hemos perdido a Koundé. En el centro del campo perdimos a De Jong. Tenemos casi 300 millones. Y la Min por ejemplo vale 221. Podríamos intentar intercambiar a un jugador para reducir el precio. Después Araujo vale 100. Koundé vale 66. De Jong 45. Dani Olmo 82. A la Min lo tengo que traer 100%. Porque tiene 97 de media. Y un jugador que no estoy utilizando mucho. Puede ser Fermin. Que vale 30 millones. O Pablo Torre que vale 26. Los dos tienen la misma edad. Así que por ejemplo le voy a dar Fermin que vale un poquito más. Y le voy a intentar dar unos 200... 208 millones. Enviamos oferta. Por favor Arteta. Vale. Un 8% de la reventa. Me la pela. Lo aceptamos. Y madre mía de mi vida lo que cobra el Amin y Amal. No me da el dinero para otro fichaje. Literalmente con el fichaje del Amin me quedo a cero. Y vale. La Liga la volvemos a ganar. 86 puntos. La Supercopa también. 0 a 4. La Copa del Rey también. 3 a 1. Supercopa de Europa me la pela. La gana el Milan. Y la Champions por favor. Estamos en la final contra el Inter. Eliminamos al PSG. En los cuartos al Marsella. Y en los octavos al Milan. 1 a 7. El Inter tiene buen equipo. Paris, Brunner, Brobey, Durambil, Cox, Subastoni, Unai, Simón. Tenemos a todos disponibles para este partido. Pero sí es verdad que Militao y Lewandowski están ya bajando de media. Pero bueno. Simulamos partido en el estadio del Benfica. Por favor. Ganamos 0 a 3. Gol de Davis, Almada y Lewandowski. Lo de la Min con media 97. No tiene sentido. 39 goles y 22 asistencias. Ferran 28 y 18. Y Lewandowski ya 25 goles y baja 2 puntos. Y Militao es que por ejemplo esta temporada solo ha bajado 4 puntos de media. A falta de una temporada llevamos ya 22 títulos. Y la temporada que viene solo jugamos 5 competiciones. Así que es imposible que lleguemos a empatar al Madrid. Igualmente vamos a tirar de la ruleta. Y por lo menos dejamos al Barça como segundo de la clasificación. A no ser que salga. Vale, va a salir naranja. Perder contra el Atleti igual a liberar un jugador random. Vale, pues voy a tener que estar atento al calendario. Y los partidos que juguemos contra el Atleti. Si los perdemos tendremos que liberar un jugador de nuestra plantilla con una ruleta. Lo bueno es que tenemos 235 millones para esta última temporada. Y no hay restricciones de fichaje. Y para mejorar a Militao que está bajando la media. Voy a ir a por la Rijen de Van Dijk. Que tiene 86 de media con 21 años. Y después arriba para mejorar a Lewandowski voy a ir a por Hovloom. Voy a tener que entregar a Militao porque si no, no me va a llegar para los dos fichajes. Y creo que en este episodio hemos tenido muy mala suerte con la ruleta. Porque hemos perdido a la Vinja Mala, a Dani Olmo, a Cavarachelia. Todavía queda un equipo que puede superar al Madrid en esta serie. Que es el Manchester City. Todavía no lo hemos hecho. Así que si quieres que lo suba antes de FC25, deja tu like. Y venga va, la Liga la ganamos. Serían 23 títulos. La Supercopa de España también. 24. La Copa del Rey también. 25. La Supercopa de Europa no. Y después las Champions la gana el PSG. A nosotros nos eliminó el Madrid en los cuartos de final. La Miss mete 30 goles. Y ha llegado a tener 98 de media. Hoglund no ha subido puntos. Pero mete 27 goles. Ferran Torres selecciona y baja uno. Pedri nos ha llegado hasta 96. En fin, si os ha gustado el vídeo ya sabéis. Apoyadlo un montón y os traeré la parte con el Manchester City. Suscríbete si no quieres perderte ningún vídeo en FC25. Y por aquí te voy a estar dejando dos vídeos. Que si te ha gustado este, también te van a gustar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!